¿Me paro mi cabeza nada más? Sí, sí, pero yo lo sé. Después de haber consumado un robo a dos menores de edad, dos presuntos delincuentes en la capital del estado fueron capturados por policías estatales. Los hechos se suscitaron sobre la calle Vicente Guerrero de la colonia alemán en la capital oaxaqueña, cuando los efectivos iniciaron un operativo luego del jaloneo que se dio entre los maleantes y los dos adolescentes que sufrieron el atracto. ¿Qué fue lo que sucedió, viejo? Pues nos atractaron, íbamos llegando de la escuela y ellos estaban esperando en la esquina. ¿Usaron algún arma? No, pero eran cuatro. ¿Cuatro? Una señora y creo que eran tres. Eran tres vatos y dos, y una señora. Nos detuvieron a dos. ¿Ustedes piensan procesar eso hasta el final? Tal vez. ¿Sería lo ideal? ¿Sabes que si no hay una parte acusadora quedan libres en menos de unos días? Entonces si ustedes acusan, llevarán el proceso hasta que lleguen a prisión, obviamente. Los supuestos ladrones abordaron un mototaxi color blanco que supuestamente los llevaba como pasajeros, cuando justo enfrente de las instalaciones del DIF estatal fueron acorralados por los efectivos estatales quienes los capturaron y encontraron las pertenencias que les habían arrebatado a las víctimas. Estos presuntos delincuentes ya fueron presentados ante el Ministerio Público para su debido proceso, pues todo dependerá de la denuncia formal que los afectados interpongan. ¿Cuánto fueron? Son como 50 pesos más. ¿50 pesos? ¿Dan permiso de usar su nombre y su ronda? Sí. ¿Dónde fue esto? Este, en el banco. ¿Qué banco fue? Este, acá por el pésico. ¿Fueron a retirar algún dinero? No, íbamos pasando. ¿Qué les dijeron? ¿Los encañonaron? Nada más estaban ahí parados y una de esas me agarraron a mí. Ya me quiere soltar, pero ya eran demasiado. ¿Cuántos fueron? Cuatro. ¿Cuántos fueron? Diecisiete y dieciséis. Dieciséis y dieciséis. ¿Qué les quitaron? ¿Teléfono, cartera y mochila? Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.